Tremendisimo Chagos Track Estamos dándole ya las ultimas repasadas las ultimas limpiadas no le prenses ahi ahorita lo estaba grabando y tu lo prensas a que no le abrí la puerta porque acabo de barrarlo y esta hasta la chingada de basura acá atras medio limpio polvo pero ahí se me caerán